¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡El pueblo consciente! ¡El pueblo consciente! ¡Se une consciente! ¡Maestro! ¡Aguanta! ¡La UAM se levanta! ¡La UAM se levanta! ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del murgués! ¡Educación! ¡Presiva! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del murgués! ¡Educación gratuita! ¡Lo que el pueblo necesita! ¡Educación privada! ¡Educación privada! ¡La Lucha estudiantil! ¡La Lucha estudiantil! ¡La Lucha estudiantil! El que no brinque es peña, el que no brinque es peña, el que no brinque es peña. El que no brinque es peña, 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 el que no que no es naciente, que sí, que no es guamero.